Para empezar vamos al cementerio de los santos que se encuentra al noroeste de dicha ciudad, y ponemos el truco de saltar más alto, llamado kangaroro, o bien deletreado, K-A-N-G-A-R-O-O. Después de eso hacen lo que verán en el vídeo. Saludos y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!